Esta tarde, sigo cosechando emociones, extraordinarias emociones. He visto que una compañía que está oficiando este evento, extraordinariamente toque el asunto de la familia. No seríamos nada. No hubiéramos culminado nuestras metas sin la presencia de nuestros padres, sin la vocación de nuestros padres, sin el seguimiento de nuestros padres, sin su sacrificio. Por eso estamos acá. Gracias papá. Porque sin ellos, no hubiéramos conseguido nuestras metas. Porque sin ellos, no hubiéramos logrado el gran objetivo que es ser profesional. Porque sin ellos, no hubiéramos sido nada. Gracias papá. Gracias. 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 Saludado. Gracias. 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 ¡Viva! ¡Viva! Salud! ¡Salud! ¡Viva! 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 Esa quiere ay!!! ¡Viva! Tiene en su propio premio! ¡Viva! ¡Viva! Tiene en su pueblo! ¡Viva! 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 ¡Gracias, APG! ¡Gracias, APG! ¡Gracias, APG! ¡Gracias!